Estamos con Javier Laiseca, director del Centro Profesional Ocharcuaga, la EPO, la reconocida Escuela Profesional de Ocharcuaga de Bilbao, que están presentes en este primer salón de la formación. ¿Qué tal ha ido la experiencia, Javier? ¿Habéis podido presentar a alumnado, a potencial alumnado, a familias, vuestra amplia oferta? Bueno, la experiencia ha sido realmente importante, ha sido interesante, es la primera muestra y, bueno, pues la verdad es que es novedad en todo. Ha habido bastantes alumnos, sobre todo alumnos de la ESO, jóvenes también, un poco buscando información. Y, bueno, hemos podido exponer un poco toda nuestra amplia oferta en todas nuestras especialidades y, de alguna manera, yo creo que es una experiencia que puede ser importante y a pensar como para poder repetir en futuras ocasiones. ¿Qué habéis traído? Por curiosidad, ¿qué hace una Vespa aquí? Bueno, automoción, ¿no? Tanta oferta que tenéis, PCPIs, ciclos... Estamos haciendo una presentación de todas nuestras especialidades. Hacemos una rotación cada dos horas de las especialidades y, en estos momentos, las dos especialidades que se están presentando son la parte de automoción, todo lo que es la parte de carrocería, pintura, y toda la parte de soldadura, calderería, estructuras metálicas. Esta es la parte que tenemos en estos momentos. Esta tarde, después, a continuación, tendremos PCPIs de peluquería y tendremos también una parte de climatización esta tarde. Y, bueno, pues mañana iremos rotando así todas las especialidades. Y, aún así, ¿nos da tiempo a mostrar toda la variedad? Bueno, pero bueno, vamos a hacer, al final de toda la sesión, en los tres días, habremos hecho 16 presentaciones diferentes. Magnífico. Muchísimas gracias, Javier, y enhorabuena por vuestra labor, además de por esta presencia aquí. De nada. De nada.